Paranormal El juego de Grampio Si, ya le espero Si Quisiera pedir una orden a domicilio A Q ¡Creo que estoy conectado! ¡Sí, así es! ¡Tamaño gran! ¿Qué? ¿Eh? ¡Extra grueso! ¿Media hora o es gratis? ¡Excelente! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué rápido? Supongo que sabe por qué está aquí. Cierto. ¡Pues deje que le refresque la memoria! ¡Destruya al Samurai Jack!